La Cámara de Diputados Durante tres días, 16, 17 y 18 de octubre Nos vamos a congregar y vamos a participar activamente en un seminario En una cumbre de las Américas y del Caribe Sobre la prevención de la obesidad y de las enfermedades crónicas no transmisibles Y lo hacemos porque creemos que el Congreso Nacional Tiene que abrirse a la comunidad y anticiparse a temas relevantes Que tienen que ver con la salud de los chilenos y de las chilenas Bueno, Chile, ya lo hemos planteado, es el país que tiene los peores indicadores del mundo En obesidad infantil, en obesidad adulta, en sedentarismo Nos estamos llenando de las consecuencias de eso Que es la obesidad de infartos, de accidentes vascular y cáncer Que sería inevitable, hipertensión y diabetes Y la única vacuna acá es la prevención Que es comer sano, no comer sal, no comer grasa, no comer azúcar Y hacer ejercicio Esto te permite efectivamente empezar a crear conciencia En la opinión pública, en los ciudadanos, en las chilenas, en los chilenos De que tenemos que hacer algo, cierto, para mejorar nuestros hábitos No es algo que van a hacer así, en forma espontánea Por lo tanto, los congresos como estos, cierto Ponen en la noticia, ponen en la agenda Experiencias de otros países que nos pueden servir Y políticas públicas que nosotros tenemos que llevar adelante ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.